Este ha sido conseguido, y nuestro vaquero toca el cuerno llamando, llamando a su comparsa, la emblemática, la de siempre, la prisa, la tradición y lenta que lleva esta carina, con el torito. Otro toro es un torito. Vos los dos quieras ir para que estés más al gusto. Le agradecemos sus aplausos porque hoy, la prisa celebra que regresa a uno de sus más grandes símbolos, el toro encabezando a la prisa como hace muchos años. Con ese espíritu y esa personalidad públicos. Además, acompañado muy de cerca, por otra máscara, por otro enmascarado tradicional de nuestra comparsa, que porta la primera máscara de vida y muerte que se hizo aquí en Central de la Cruz. Como siempre, la prisa, haciendo historia, haciendo historia, tradición y leyenda. La prisa, como siempre, honrando los valores. Con los que fue funcionales, con los que fue creada a lo largo de la elección de esta transición, que todos hablamos y dependemos. Y por eso, en ese toro tan público, está la presencia del espíritu de esta comparsa, indomable, única, importante. ¡Gracias! 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 Vamos a subir todos a la tarima, por favor, y a acordarnos como debe de ser en este espacio donde estamos hoy reunidos para recordar que todos somos uno en este amor por la tradición de todos ambos de Día de Muertos en el local de la Cruz. Y en lo que se termina de acomodar la copasa, voy a decirles que los cuatro soles y a continuación va a interpretar el grupo de músicos que tenemos junto con la copasa. Será utilizando el primer violín de ayer, Isabel Cásquez Luz, para que envíe un fuerte y calmoso aplauso. Porque la grisa también sabe que promover y cruzar los nuevos talentos en la música es vital para que nuestra tradición esté viva, permanentemente viva. Y por eso, la gente interpretará a continuación, en cuanto terminen de colocarse en una costa fila sobre la tarima de nuestros lanzantes, el hermoso son tradicional obligatorio, el paseador. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias Luisa para la acción que venga por grandes valores y a continuación la media naranja. Gracias Luisa para la acción que venga por grandes valores y a continuación la media naranja. Gracias Luisa. 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 ¡Gracias! 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 ¡Esos sean los milagrados! ¡Gracias! Que se escuchen los aplausos para esta comparsa que ha derrotado orden, organización, trabajo y desde luego una muy espectacular presentación en esta tarima, de la que se va a despedir con un hermoso son que estamos recuperando en esta edición 2019 de nuestra fiesta de muertos. La retirada. La retirada. La retirada. ¡Gracias! La retirada. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.